Nos vamos a Villa Caraza, es primero de mayo y Canadá. La noticia primero nos convoca por esto que vas a ver ahora. Más allá del robo, que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que te apunten a la cabeza, es que hay una nena de 10 y una chiquita de 5 años. Sofía llega a su casa, Sofía vive acá en Lanús, en Villa Caraza, llega con su mamá, con su novio. Ya te voy a contar el novio porque me acabo de enterar quién es el novio, quién es este chico. La verdad es que no lo sabíamos porque la noticia era otra hasta ahora, hasta hace minutos, pero insisto, le llevaron el Peugeot y además le robaron tres teléfonos celulares. Fíjate que la nena tiene el teléfono en la mano. ¿La ves? La chiquita está de 10 años, tiene el teléfono en la mano. Ahí se lo saca, ahí se lo saca el delincuente. Sí, se llevan tres teléfonos celulares. Tres teléfonos celulares se llevan. Le apuntan a la cabeza a la chiquita para que les dé el teléfono, porque la chiquita seguramente debe ser terrible. Y una nena de 10 años, imagínate si te agarra una nena de 10 años. El delincuente se defiende apuntándole a la cabeza. Ahora, la noticia, no es que cambie el eje de la noticia, pero sí se agrega un condimento, es que el auto es de Federico Versazzi. Federico Versazzi es un jugador de las inferiores de Vélez, que ahora firmó un contrato con primera división y que suele jugar en la selección argentina en las divisiones menores, sub-17, sub-15 en su momento participó, participa. Es una de las promesas de Vélez y es el dueño del auto. Este que ves acá, vestido con una remera de la marca de las tres tiras, es Federico Versazzi. O sea, obviamente que la mirada está focalizada en las dos chiquitas, ¿no? En la que tiene el teléfono en la mano, que no sabe para dónde ir. Con la impunidad, con que vienen con el arma, mostrándote, es una cosa. Sí, fíjate que aparte apuntándoles... Sí, sí, por si aparecía alguien en la reja, por las dudas. Por las dudas te apuntan. Ahora, vos fíjate a la chiquitita, fíjate a la chiquitita de desesperación que la puerta no abre. Esa es Sofía, esta chica que llega acá es Sofía, que es la novia de Federico Versazzi. Y bueno, en la casa de Sofía, como decíamos, acababan de llegar recién con la hermanita y con la sobrina. Ahí le arrancan el teléfono. Se llevan tres teléfonos y además se llevan el auto. Se sube el auto, por supuesto. Se llevan el vehículo. Ahora, fíjate que Sofía agarra a su sobrina y a su hermana. Y decís que tuvieron toda la tranquilidad del mundo de retirarse, de correrse. Fíjate que el dueño del auto, el jugador, no hace ningún movimiento raro. No, no, es que no vale la pena. No, no, eso sé, pero a veces hemos visto 20 videos donde las reacciones son las reacciones. O sea, acá, pobres chiquitas. Ahora, ¿hace falta apuntarle a una nena a arruinarle? Yo no sé cuánto te... Ojalá que nada, ojalá que pase rápido ese miedo. Tener un arma en la cabeza todo el tiempo. Cuando veo estas cosas prefiero no hablar para no decir cosas que uno se arrepiente, pero... Yo... Yo lo... Creo que lo venimos contando hace ya bastante en BDA. Estamos viviendo una situación todos nosotros en la calle, los ciudadanos de a pie, los que no tenemos custodia, los que no andamos con autos blindados, los que estamos solos en la calle, estamos viviendo una situación cada vez más violenta. Seguro, sí. Sí, sí, pero a los políticos no les importa. No, sí, no, que no les importa está claro. No les importa absolutamente nada. Ayer un policía morón llegaba a su casa, se triteó con delincuentes, está el que está armado y el que no. Cada vez tenés gente que empieza a tomar la decisión de armarse. Es que va a pasar eso. En algún momento acá va a aparecer alguien armado, le va a pegar un tiro al ladrón y punto, otra cosa. Pero imagínate acá sí. Claro, pasa que hay situaciones que aunque estés armado, con chicos en el medio... No, acá por suerte no tuvieron ninguna clase de reacción. Pero bueno, es que no se puede vivir más en Buenos Aires, no se puede vivir más. Está hecha, pensada, diseñada y preparada para los delincuentes. Esa es la decisión política que hubo en la Argentina. Parece irreversible, parece irreversible, ojalá que hagan algo urgente. Ocurrió en Villa Caraza. Esta imagen que ves en la luz son una de 5 y otra de 10 años.